muy bien vídeo número 130 del curso de proyectos de software perfecto entonces a ver estamos generando datos para el que para los clientes tenemos un segundo que cargue aquí el editor por aquí está el documento de que tienen solamente 4 borremos este archivo ejecutamos el script ok y por aquí hay hace que paso de escribimos python generador y ahí está el archivo vienen nueve registros parece que aquí hace falta algo falta una fecha miremos en él creer act vale por lo que avale es por lo que está vacía entonces dejemos la misma de creer act perfecto volvemos a ejecutar y ahora sí nosotros podemos descargar este archivo le decimos download y lo vamos a descargar a ver dónde era el que teníamos los archivos como tal en proyecto de dejar este cliente registros y ya está ese archivo lo podemos abrir con el notepad plus plus o con cualquier editor este era el anterior voy a darle clic aquí en abrir voy a la carpeta de proyectos aquí está cliente registros perfecto copiaré la ruta la ruta completa copito clip board copy full full file path entonces nos dirigimos a mysicle workbench hubo un problema de electricidad durante la tarde entonces se cerraba se cerró todo así de forma digamos abrupta anormal file por aquí está nuestro modelo parqueadero este modelo relacional ahí se está abriendo el lienzo miremos la tabla cliente entonces le damos doble clic vamos a insert un segundo voy a abrir epic pen que es la herramienta que utilizo para resaltar en pantalla damos clic en este botón sí y seleccionamos el archivo correspondiente perfecto esta fila la voy a eliminar que es el encabezado estos son los datos todos son clientes que pertenecen a cierto parqueadero cada parqueadero tiene sus respectivos clientes aquí uno faltó esa columna no es cuatro cinco seis siete y ocho ahí está tenemos otra tabla con datos y listo medio pago creo que ya la ya registramos datos ahí vehículo tipo voy a copiar la definición de esta tabla copy se que el tuclid board y nos dirigimos nuevamente a voy a hacer esa tarea voy a tratar de hacerla en en chat GPT tengo tengo esta definición para la tabla como se llama la tabla se llama vehículo tipo vehículo tipo ayúdame a generar un csv para llenar esa tabla crea al menos diez registros copio esto al portapapeles al clip board del sistema operativo voy a repetir la operación en gemini ahí ahí pego esto ahí se está ejecutando chat GPT vale a ver tatatatatán motocicleta automóvil camioneta camión listo entonces copio esto a ver si como aquí son pocos los registros listo entonces este es un archivo csv coma no aquí no aparece csv que raro bueno no importa escribamos entre comillas dobles vehículo tipo registros punto csv cerramos comillas dobles copiemos la ruta de este archivo clic derecho sobre la pestaña copy to clip board copy full file path regresamos aquí doble clic insert damos clic en el botón de importación queda de esta manera listo pero bueno aquí podemos corregir las tildes son pocas además a ver aquí sería camión por acá automóvil familiar bueno por ahora dejamos estos datos ahí creo que ya damos clic en este botón para que los registros se persistan no es que se almacenen ya en una base de datos no eso no ocurre de esa manera sino que quedan almacenados sobre este mismo proyecto de mysicle workbench en donde ocurre el modelamiento como tal vale entonces a ver que más necesitamos medio de pago ya tarifa tipo ahí está esta tabla módulo ya está en tarifa tan 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 aquí se pueden crear tarifas pero esa tarea la dejaré para el siguiente vídeo hasta la próxima en la próxima ya está en la próxima